Nos hemos querido sumar al dolor y al respeto hacia las víctimas del múltiple asesinato de ayer, de violencia de género machista. Nos queremos sumar al dolor de esas familias, de esos familiares, de esos amigos, que lo deben de estar pasando muy mal, porque no solo estamos ante un caso de violencia machista, sino que también se ha llevado por delante la vida de sus dos hijos, que no comprendemos cómo hay mentes capaces de realizar tales actos. Y desde aquí nos hemos sumado, desde el Ayuntamiento de Linares y desde, estoy segura, toda la ciudad de Linares, rechazar este tipo de casos de violencia. Y queremos recordar a todas las mujeres, porque, por lo que parece, no había anteriormente denuncias ni síntomas de maltrato. Queremos recordar que las mujeres que no están solas, que en cualquier caso, ante cualquier duda, que acudan a los centros de información, a las mujeres, a Policía Nacional, a Policía Locas, que pidan ayuda. El 016, por favor, que la que necesite ayuda, por favor, que acuda. Que tenemos muchos recursos para ayudar a las mujeres, como para tener que llegar a estas situaciones y tener que callarlas. Ya no estamos en una época en la que había que callar todo. Y, la verdad, pues, bueno, unirnos a ellos y estamos bastante consternados por la situación. También es una ciudad cercana a nosotros y podría ser en cualquier otro sitio. Entonces, pues nada, nosotros sumarnos y que descansen allí donde vayan.